Si han madrugado este domingo y han decidido dar un paseo por la ribera del río Ebro junto al puente de la almozara, probablemente se hayan encontrado con esta imagen, la basura que está acumulada en esta zona ajardinada después de una noche de fiesta. Me parece fatal porque además deteriora mucho la imagen de Zaragoza, que es un parque que visitan mucho también los turistas. Y me parece que en cuestión la policía debería, si no, venir, dar una vuelta, si es que lo saben. Y que luego vengan a recogerlo ellos o que lo hagan de alguna manera para que esto no pase. No sé si le ha sorprendido la imagen. Sí, me ha sorprendido porque es la primera vez que paso ahora en domingo y me ha sorprendido. Sí que hace tiempo, por cerca de Helios, estaba todo muy mal. Ahora al lado de Helios no hay nada, pero por aquí hoy es la primera vez y la verdad me ha sorprendido. Pasamos algún domingo porque nos gusta mucho ir a andar. Me parece vergonzoso. Quiero decir que los chicos no creo que se solucione con multas. Entiendo que tienen que tener un espacio donde puedan estar al aire libre y puedan estar con sus amigos y tal. Yo creo que es un problema de concienciación porque nuestros hijos estas cosas en casa no las hacen, ni las han visto hacer, ni nada. Y llegan aquí y yo no sé si por qué se juntan con otros compañeros. Incluso yo pienso que si hubiera un chico que dijera oye vamos a llevarnos todas estas basuras, los demás se le reirían. O sea, no sé qué es lo que podemos hacer, pero esto si no se puede consentir tendrían que tener un barrendero detrás de cada persona. No está bien, ni lo han visto que lo hayan hecho sus padres. Entonces no sé de dónde lo sacan la verdad. La parte detrás de Helios también está, no tanto como aquí, pero también está con todo residuos de botellas tiradas por el suelo, plásticos, cristal de todo. Y no sé si es una imagen que suele repetirse todos los fines de semana. No, la verdad es que no. Solemos venir bastantes domingos a andar y tanto como hoy, la verdad es que no. Todos los sábados está así. Todos los sábados por la mañana, he de entender, ¿no? Sí, hasta que lo limpian. O sea que se ha convertido en una zona habitual para los jóvenes de botellón. De fin de semana y así lo dejan todas las semanas. Me imagino que los tendrán controlados un poco de lejos, pero esto la policía supongo que le resultará muy difícil controlarlo. No solamente es descuido, sino cierta intencionalidad en que quede realmente así. Cuando pasas los fines de semana, los sábados por la mañana suele estar así. Te encuentras esto un sábado por la mañana y además vuelves a pasar el domingo y está igual. ¿Y qué sensación le deja? Pues da muy mala imagen, tanto para los que somos de aquí como para los de fuera. Es una imagen muy fea de Zaragoza. Trabajas en un local muy cercano a la zona que nos hemos encontrado esta mañana, repleta de basura después del botellón que celebraron anoche los jóvenes. No sé si es una imagen habitual, si se repite aquí habitualmente. Hace un poco, hace tiempo ya no se repetía, pero ahora último sí que como quitaron las luces del parque, ya dejaron de hacerlo un tiempo, pero ahora en cuanto cerramos eso de la una, apagamos las luces, ya ves que se llena la fuente y todo esto de aquí. Sí que se suele rodear, no sé si era por las fiestas o algo que hay cerca, pero... ¿Lo ducís a que vienen a esta zona porque van a alguna zona de fiesta cercana? Sí, como aquí tenemos la supernova y todo eso, yo creo que como están muy cerca, pues aprovechan y se quedan por aquí. Hay bastante gente que viene de la fuente también a tomarse fotos y tal, y con el estado que está ahora, pues no les da mucha gana de estar por aquí. Sí, pero sí, sobre todo la zona, ya ves que está todo lleno de basura y no les apetece mucho pasear. Pusimos una queja porque antes nos dejaban el bar lleno de basura también todo esto, y eso lo han dejado de hacer, porque pusimos una queja y tal. Pero la policía suele pasar por aquí, yo creo que debería pasar más por esta zona que es la que se suele llenar de gente.